Estamos conversando con Juan José López Muñoz, gerente en ESMA Suministro Agrícola, en la zona de Nueva Cartella, Córdoba, una zona en la que el cultivo del olivar está muy arraigado. Juanjo distribuye los productos de ascensa, pero también los utiliza como agricultor en su explotación. El registre es una herbicida, yo creo que es, si no es la mejor del mercado, de las mejores, sin duda alguna. Controla muy bien todo tipo de hierba, si quieres tener el terreno limpio, tienes que echar registre. Mezclado con el glifosato hace una mezcla explosiva y es un gran producto. Yo no lo cambio por nada. Tú decides ascensa porque eres imparable. Gracias por ver el video.